Bueno, acabamos a Yu-Gi-Oh Para quien me lo pidió Y ahora seguimos con Naruto Porque igual esa persona me pidió a Naruto Y vamos a hacer a Naruto Uzumaki Y ahora seguimos con Naruto Y ahora seguimos con Naruto Ahí está el primer boceto de juego Suprema Porque es el malo No puedo creerlo Realmente la persona Es de 25 años Y es una de dos A la manía Yo estaba muy bien Decorre ¡Han! 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 ¡Han!